Y lógicamente como las redes sociales son el nuevo Radio Makuto, pues no nos hemos podido resistir a leer y buscar qué es lo que está diciendo la gente acerca de lo que podría estar sucediendo con Karim Benzema y su cierre repentino de redes sociales. Resulta que ha ocurrido lo siguiente. Benzema al final estaban lanzando hipótesis de si había sido un hackeo, de tal y cual. Bueno, pues resulta que el jugador ha vuelto a redes sociales, ha vuelto pero con un enigmático mensaje, ¿vale? Con un enigmático mensaje que tenéis, bueno aquí esta es la cuenta oficial de Karim Benzema, esto es una imagen de AdriRM33 que muchos seguiréis y conoceréis, tanto en Twitter como en Instagram se ha cerrado, ¿vale? Bueno, pues el jugador al final ha aparecido con esta foto. Yo personalmente creo que es un hackeo, creo que ha sido un hackeo temporal, ¿vale? No sé qué habrá ocurrido, ¿vale? En el camino correcto, ahí está el mensaje, supongo que es por su hijo, no lo sé sinceramente, pero está claro que algo ha tenido que ocurrir, algo ha tenido que pasar. Pero las buenas noticias es que ha vuelto, ¿vale? Ha vuelto, ya está por aquí, entiendo que no ha pasado nada, yo creo que es un mensaje que transmite bastante normalidad y por tanto no debemos estar ciertamente preocupados. Pero claro, en este tema de las redes sociales uno nunca sabe, así que bueno, las buenas noticias que ya está por aquí, parece que no ha pasado nada raro, pero sí que es verdad que el mensaje es un tanto enigmático, además se sale de espaldas y tal, no sé. Bueno, vamos a ver, a ver qué dice y si no dice nada, pues nada, no hay nada que estipular. El jugador ha vuelto y ya está.